Es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que se llama justamente Banco de Herramientas y Maquinarias, y se puso en marcha el año pasado. Nosotros presentamos 30 proyectos para ayudar a los vecinos y vecinas que por causa de la crisis que generó la pandemia, han tenido que reconvertir la forma en que se ganan el sustento para llevar a sus casas. Y al recibir muchos proyectos fuimos seleccionando, viendo la viabilidad de los mismos, y hoy un gran trabajo en equipo junto con Nación para hoy tener la entrega de maquinarias y herramientas a 30 de esos proyectos, que son variados, van desde panificación, herrería, construcción, mecánica, textil, sublimación. Hoy hacemos una primera entrega por el tema de distanciamiento social, solamente de 13, y la semana que viene a la posterior haremos el resto de las entregas. Las personas en toda la crisis intentan buscar otras formas de ganarse el sustento, y a través de sus conocimientos han hecho propuestas para llevar adelante estos proyectos. Y nosotros para seleccionarlos tuvimos en cuenta básicamente dos grandes líneas, una es la paridad de género, son la misma cantidad de mujeres y de hombres quienes accionan los proyectos, y la otra es la necesidad y viabilidad que tenían los mismos para que sean exitosos, porque los proyectos van a ser acompañados durante 10 meses con capacitaciones por parte del IMPADES, y esperamos después de esos 10 meses, porque las máquinas y herramientas son entregadas a comodato por ese tiempo, que si están encaminados, ya quedan para los vecinos y para que sean sus propios emprendimientos. Gracias. 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 Gracias.